hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de identity y el día de hoy vamos a estar jugando unas partidas bien épicas son sitios así bien bien padres porque déjenme decirles que vamos a hacer un gameplay con las skins del joven manos de tijeras del reaper o sea con ambas primero vamos a jugar con esta que pues es así como tipo anda bien godín con su trajecito así bien bonito toda la cosa y guau guau y lo que quieras pero por otro lado también traemos el accesorio que estuvo en este evento el cual es creo que es rango b o algo así que solamente es como la muñequita que es kim y pues ahorita que terminemos son citos vamos a tocar se quise pegar pero no pensé que aumentaba la angelina sabe entonces en mi mente en mi mente esquizofrénica yo pensaba que si la aventaba no y pues que les decía entonces ahorita jugamos con la que sí que es la que anda así como todo con su traje de cuero exótico que le latillen y todo eso y pues nada entonces estamos aquí contra la anticuario en que ahí se llevó la neblina de trancaza bien bien insano y pues ya la tiramos después de un rato de partida porque la verdad ya estuvimos siguiendo pues algún momento la verdad me da un poquito de miedo y un poquito de desconfianza usar mis habilidades con otra skin de reaper que no sea la de isaac y es que el hitbox y se nota muchísimo en una forma extraña cuando juegas con otra que no es esa y pues bueno es que pareciera que abarca un buen espacio pero la verdad es que este es el hitbox del reaper no guarda que realmente haz tu máquina bueno le pegue a la otra no y pues de paso a ver si me hago invisible ahí está no es que hazlo ándele no me fijé pensé que traía blink pero darle click creo que es exacto es que esta yo no la tengo en sitios me la prestaron pero no entonces les digo que pues nada aquí están ya de una vez y es que pareciera pero no si tú tienes que saber cómo dar bien el golpe de river porque es como rápido para el mismo tiempo no es como que alcance mucho mucho sopa te las lo sacamos de la neblina y ahora sopa te la le volvemos a pegar oye este accesorio está cool me gustó me gustó para el accesorio ese sé que me gustó como le hacen se ve así como de colorcitos ya que se que te quites no ahora bien triste esto como voló la pobreza terrorista y solo quiso hacer el bien y terminó haciendo un mal no me siento mal por ti amiga discúlpame eso sí me gusta me gusta el giro que tiene cuando cargando como el de ladrillo está sorprendido que te fallas también estos hitbox cuando llevas un mono cargado está porque es como que parecía que va a pegar pero no mira 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 y sopa no le falló pero ahorita le damos terrashock le damos terrashock 1 a 2 así le dices terrashock si le dices terrashock y pues nada que se mueren que se mueren morrido no pues no lo llevamos banda ahora sí y la que eso no y la que eso pues nada si todos vamos a sentarlo en esta parte y ahora sí con esto terminaríamos la primera partida las neblinas no me salieron al final así que estuvo bien estuvo bien y la skin en sí también está está bonita está bonita pero nos vamos con la otra que la otra a mí sinceramente me gusta un poco más ya estamos con la otra skin del juego de manos de tijeras cintas en este ejemplo de crossover todo bonito todo precioso ahora sí envidienme porque pues son citas estas este crossover ahorita actualmente ya saben que no ha regresado en algún momento quizás va a regresar porque pues si los crossovers lamentablemente están volviendo así que pues al rato ya no voy a ser un siguiente gente lamento decimos ya no voy a traer esta skin de hoy y me creo mucho me creo mucho porque ya no me voy a poder creer mucho ya no me voy a poder creer pero bueno este ya que le pego me falle horrible horrible que lo falle tenga un poco de paciencia porque les digo que luego como que con estos distintos que le pienso para tirar es el fregazo a veces no es tanto que lo vaya a fallar porque realmente pareciera que voy a hacerlo bien pero luego no sé me da mucha desconfianza dar todo así como el paz paz a ver si le pego ok se llenó el golpe ahí no batallé tanto pero si le hubiera dado el golpe hace un momento creo que estaría mucho mejor ahí está de hecho y pues ahora sí vamos a sentar al prisionero porque para cómo envía el prisionero está bien que es una jardina una perponista yo creo que va a quitar esto porque me desespera mucho que según es como que se remueve pero al mismo tiempo puede estar como brinque 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 y se hace un show ahí en sitios un show que si vieran no 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 horrible cuando te quitean bien feo nadie lo va a venir a rescatar yo creo que así ya viene 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 es la jardinera creo que le pude haber golpeado pero mejor me voy a esperar a ver si alcanza a quitársela esa postura a veces pareciera que que le quita rápido bueno cuando yo los dos siento que se me quita a su máquina pues yo creo que para encima brinqueo y lo tiramos pero a veces no entonces a veces es como que si dura si dura creo que me gana la ansiedad lo voy a poner en esta parte ahora ya no ya no anda me sé que la vía lo había alcanzado a rescatar antes de pero no bueno usar perfume obviamente lo iba a tratar de rehusar para que valiera la pena y el gasto pero déjenme ver si todo como patear a la jardinera que ahora ven si a quien la viera quien la viera ya le traía jueguito bajo la manga no se lo va a poner otra vez en serio tan rápido pasó un tiempo de para que se lo volviera a poner ya durante mucho ahí está la perfumista todavía dándole a cómo se llama y que quiere como ayudar y no ayudar ya ver usa tu perfume y regresate para para meterte un trancazo para que te alivianes mija para que te alivianes no manches gente faltan dos máquinas y esa ya está casi casi a nada de que la termine ahora te comienzo a temer por mi vida el otro es un investigador y el batido si ya terminó la otra máquina ahí tenemos un problema ya la respeto y a la mente será que si la canso meter es que yo pensé que me iban a ver todas las cosas de apuntes pero no no me lo ve entonces la palomita pero es así que voy a terminar la máquina saben y ahí es donde está lo peligroso ahí donde está lo peligroso lo peligrosísimo míralo así está aquí de hecho él es el que está terminando entonces quién es la que va a rescatar va a irla a la receta ya la receta no entonces son tan dantan quienes quien aquí que hace una que no le pegué yo y no manches no 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 le ha alcanzado y pues ya ya tiene que estar ya sí o sí estaba ya queda de ley Tiene perfuma, ¿no? Todavía Bueno, ok, le pegué sin golpe Entonces eso está bien porque Evitamos que esté la animación Voy allá a este batillo Déjenme ver si puedo como Alcanzarlo, a ver si de pura suerte Lo alcanzo Ya va bien desesperado No va aventándose Ya siente que no llega Para acá, supongo que La jardinera se fue, Anzitos Así que pues nada, espero que les haya gustado mucho Estos gameplays, ¿cuál es tu skin favorita de estas dos? Déjenme un comentario aquí abajito Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte Y tómala y activar campana Y nos vemos en un próximo video, Anzitos Cuídense mucho, les mando un abrazote Y bonito fin de semana, bye bye